Hola, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Tiene un mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. El Estadio Olímpico es como una arena de gladiadores y durante mucho tiempo ha sido el símbolo de la historia deportiva de Roma. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Cierraso descolomado! ¡Una atajada fantástica! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡Una atajada fantástica! ¡Una atajada fantástica! ¡Bajó muy bien en esa jugada! ¡Fue muy bueno defendiendo! Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. ¡Mete el pelotazo! ¡Impactante cabezazo! ¡Dibala! ¡Smouling! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Dibala! 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 ¡Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable cercero! ¡Pellegrini! Aprovecha el espacio abierto Decidió abrirse un hueco como sea ¡Qué jugador madre mía! Este sí tiene calidad Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale Pelotti, un pase fuerte hacia adelante Spinazzola, la juega hacia el extremo Matich Mete la pierna y le gana la pelota Se ha otorgado una falta y tiro libre El árbitro le deja claro que a la próxima se va No hay más Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma O se atiene las consecuencias Matich Cristante Matich Va al flanco del adversario Ya maneja en largo Y aquí se terminan los primeros 45 minutos La opinión del Dr. García, nuevo de 45 minutos A pesar del marcador queda muy claro quién es el mejor a la hora de generar oportunidades Si las cosas siguen así, entonces es muy claro quién va a ganar el partido No creo que haga tanta falta hacer muchos cambios para que una de esas oportunidades termine en gol Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol Caray, se nos hizo rápido el descanso No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado Ojalá se los haya ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía Cristante Dibala La patea hacia adelante Matich Matich Le envía larga Es de manos Matich Y la pelota de Alcalde a despejar Dybala, impacta a Leandro. ¡Sí! 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 Finalmente pueden despegarse en el segundo tiempo. ¡Sí! Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1 a 0. Pierden 1 por 0, pero todavía resta tiempo para marcar goles y seguramente dar vuelta al marco. Están buscando penetrar. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. No, lo tienen que hacer de esta forma. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1 a 0 el marcador. Spinazzola. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Pelegrini. ¡Qué buena bola la han colocado! Tibala. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Se emplea a fondo en el costado. ¡Ahí está el pitoso final! Este fue un fuerte considerado una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Esto pintaba para un lamentable 0 a 0. Y que qué, que qué, gol. Y acaban ganando el partido que ni siquiera merecían. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Luis García ha sido un honor.